Esta piedra se llama madera pebos, es piedra natural de río, el color es natural, se usa también para controlar maleza en las casas alrededor de las yardas y alrededor de los planteros, todo eso se puede poner las plantas y esta entre medio de las plantas y evita que salga la hierba.